Solicitó la tarjeta de débito asociada a su cuenta RUT y Banco Estado se la negó. El cliente es de nacionalidad peruana y tiene su cédula de identidad vencida. El banco esgrime como que el único medio para poder acreditar la identidad de esta persona que sería la cédula de identidad. Y dice, mira, en realidad, si su cédula de identidad está vencida, dice, no tengo cómo verificar la identidad y por lo tanto no le puedo otorgar la tarjeta de Red Bank. Y además, le dice el banco, hay otros medios a través de los cuales usted puede obtener los fondos, que serían las de transferencia de fondos a terceros. El cliente afectado presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago por considerar que al negarle la posibilidad de obtener una tarjeta de débito, parte de sus derechos fundamentales fueron vulnerados. Con fecha 14 de junio del año 2018 se interpone un recurso de protección en contra del Banco del Estado de Chile, pues un cliente, el recurrente, considera que el banco incurrió en un acto o en alguna omisión arbitraria o ilegal. Según el razonamiento del tribunal, el banco vulneró los derechos a la igualdad y a la propiedad del ciudadano peruano establecidos en el artículo 19, número 2 y número 24, respectivamente, de la Constitución Política. Esta persona no tenía cómo disponer de esos fondos, porque al ser una cuenta vista entendemos que no tiene un cheque, por ejemplo, para haber podido hacer un cheque y retirar los fondos. Y eso al final lo que le afecta a través de este acto arbitrario ilegal que ejerce el Banco Estado, al no darle la posibilidad de obtener una tarjeta de Red Bank con el fin de que esta persona pueda hacer retiro o giro de sus fondos. Asimismo, la Corte de Apelaciones de Santiago consideró que la acción de la entidad financiera fue contraria a la ley y carente de racionalidad, ya que en la actualidad no hay ninguna legislación o norma que establezca la necesidad absoluta del carnet para verificar la identidad. No hay ninguna ley que exija que personas extranjeras acrediten mediante cédula de identidad expedida en Chile su identidad, toda vez que también lo pueden hacer a través del pasaporte. Según establece el artículo 8º de la Ley de Extranjería, tendrán el carácter de documentos ciudadanos, los pasaportes auténticos y vigentes u otros documentos análogos que califique el Ministerio de Relaciones Exteriores, como asimismo la documentación que determinen los acuerdos o convenios suscritos sobre la materia por el Gobierno de la República. Por ejemplo, si esta persona tiene un pasaporte vigente, que era el caso en cuestión, ese documento en sí mismo es perfectamente suficiente para verificar que esta persona que dice ser tal persona, en definitiva es esa persona y se acredita con otro documento. Según expertos, eso no solo ocurre cuando el cliente es extranjero, ya que en el caso de que a un chileno se le niegue la posibilidad de obtener una tarjeta por no tener su cédula de identidad vigente, también se puede utilizar otro medio para acreditar la identidad. Cualquier documento que acredite tu identidad, puede ser desde el carnet de conducir, el pasaporte u otro documento, es importante, lo relevante en esto, es que al banco le debe quedar claro y tener medios suficientes para poder acreditar que la persona que dice ser tal persona es efectivamente esa persona. En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción constitucional presentada y ordenó que Banco Estado entregue una tarjeta Red Bank asociada a su cuenta vista previa comprobación de su identidad mediante la exhibición de documento idóneo.